Perdiendo imagen a tu lado estoy en mi vida, mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo, por el segundo de tu cuerpo doy el mundo ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primora, el comandante de tu balsa de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primora Venimos de comprar las anilinas para la remera de Derby Me piden el bar, boludo, me piden Bueno, estamos por sacar la remera de Bernie Dos mil años más tarde Oh, mira, mira Bien Quedó épica, muy bien Una genia Estaba mirando Soy la Virgen Como las otras Para la que acá está Y mimiendo Y yo acá Haciendo nada Miren el dibujo de Ro Una víbora Igual a ella Rocio no te estarás manchando Porque el coso tenía verde Pelotuda Yo no la conseguí Mi remera Y la remera en las parotas Las atoras A ver qué es mi rato Un tigra o un tigra que está muy claro en casa Bueno, acá estamos con Sara Que no se ve mucho Pero Acabamos de comprar una promo Un vodka con dos jugos Y ahora estamos viendo qué hacer Porque Obviamente Al ser tipo Una estudiantina Va a haber policía Que sacan el alcohol Entonces no sabemos qué hacer Así que esconderlos O llevarlos mañanas escondidos En termos y botellitas Pero ahora vamos a ver una vuelta Unos giros Por la laguneta A ver qué onda Si pispiamos algo Algún otro egresadito Con un alcohol Y cosas así Vamos a ver Yo tengo una pala en el baúl Que espero no haberla traído al pedo Así que nada Les actualizaremos más tarde Vamos a ver en la casita de Jesús Para el vlog Acá la crota de Felicitas Que se está brochando la remera Porque le quedó mal Le quedó grande No mal Claro Deón grande Para el Para el Deón Tóro No puede ser esta puta niña Y ahora Bueno no sé Es por trazar Hola Lumi Miren quien volvió Miren quien volvió Grande Suzy ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! Pincho la estudiantina Ay no ¡No! Paule ¡Vamos con la alcohol! ¡Ay no, fina! ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! ¡Gracias, Susi! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Cómo se sintieron en el partido de hoy? Sí, la verdad fue un partido muy duro Y es mucha fatal Dale primo, ¿qué es ahora? Aba un trazo, pará otra vez y pará un gira rafadazo Que todo es Argentina Este beso me lo corre Cuando he pinchado de la corte Me encanta cuando sirve O te me gusta verte Sube, se baja, se sube, se baja Vamos Saluda Val Hola Vicky Hola, yo me llamo Victoria Marrera Tengo 10 años y soy mi último PD Estoy con la cabeza ¿Un PD? Es mi último Usted o Tira Pero yo siempre lo rey Eh Tutorial de cómo llenar una bombucha Estiramos la bombucha La... Como si fuera un que la estiramos No vamos a decir Nosotros nos imaginaremos que La rellenamos De agua Siempre tenemos que procurar No, bueno, se rompió esta No, corte, corte Teníamos que procurar que qué Claro Que quede de esta manera Que quede siempre Un pedazo para atarla La pasamos Y esta en este caso va a tener Un bebé Vamos a buscar una víctima A quinto, a quinto Ya, ya ¿Qué haces hoy? ¿No志ami? ¿ Matrix? ¿ America? ¿Qué haces? ¿Qué? y 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